¡Suscríbete al canal! No estoy en mi silla, lo sé, vale, sé que están Empezar la campaña No espacio, inicia campaña A ver, está el No quiero morir, hacedme daño Y ultraviolencia Jopi, está pesadilla Y ultrapesadilla Y la ultrapesadilla, madre mía Venga Voy a ponerlo en no quiero morir ¿Vale? Porque sinceramente no quiero morir Y además Ellos no, como no He jugado a los dooms, todos los dooms Los he jugado, incluso el 3 Dios, por favor Eso va a estar todo el rato ¿Vale? Lo quiero dejar Eso va a estar todo el rato Lo siento, no puedo hacerlo Por cierto, si sentís un ventilador Es un ventilador que tengo aquí justo atrás Del iPhone Porque es que sin este ventilador Yo no sobrevivo, ¿vale? No sobrevivo Literalmente Me muero Hace demasiado calor aquí dentro Es una sauna Así que, bueno Y por cierto Lo que estáis viendo aquí Es básicamente todo mi Esto es todo lo que tengo yo, ¿vale? El teclado Mi mouse Por aquí están los cascos Los cascos y mi pad Que lo tengo por ahí Y aquí está la PlayStation 4 Y luego las gafitas Que me gustan mucho Estas no me gustan Me gustan estas Vale, y la campaña Ya está en Presión AX Para continuar, ¿vale? De un momento que no escucho Hasta que termines Vale Ese sonido va a estar, ¿vale? Ya os lo dejo Eh, what the fuck ¿Ese soy yo? Vale, supongo que sí Empezamos bien Empezamos bien Y el pitidito ese Va a estar todo el rato Vale, bien Eh Perfecto Ahora que Me cogemos una pistola Vale Ah, que ya Ah, que ya estoy jugando Ah, que guapo, ¿no? Vale Me encanta El comienzo de este juego Y lo manco que soy Por Dios Vale, con eso Hago cuerpo a cuerpo Me recuerda un montón a Halo Combinado con Dead Space Listo No sé ¿Por qué? Esto es mi cama Mi hermosa cama Vale Supongo A ver, ¿qué es esto? Pulse a redes Y esta tía, ¿quién es? Oh, tío ¿Qué no son estos, tío? Eh, ¿de aquí es de donde he salido yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Hay que contener esto Oh, Dios, qué fea eres Por favor Hay que contenerte a ti Por favor Eres demasiado fea Oh El traje de Doom Sí, tío Hostia, qué guapo ¿Se han acordado de que era verde? Porque tenía miedo que le cambiaran de color Pero, hostia Qué guapo, tío Pau Está en plan Está recordando como todo Lo que le pasó Supongo Ah, ya se la ha puesto, ¿sabes? Oh, qué bonito Traje de Doom Pau Oh, Dios Qué hermoso, tío Qué hermoso Invasión demoníaca Estado Iniciendo escaneo Escaneo completo Comunicación De la base Disponible, no disponible, no disponible Y no disponible Desactivado Sin señal No tenemos internet Vaya A ver Nudo 3 Error ¿Qué es eso? ¿Por ahí iremos luego? ¿Eso es un antero? Pues no me digas Mopi Gaming Hasta ahí creo que llego Bienvenido Soy doctor Samuel Heiden Y dirijo estas instalaciones Creo que podremos colaborar Para resolver este problema De una forma que nos beneficie ¿Qué va a hacer? Ah Tomar por Daco Esto supongo que será algo con Bueno, da igual Luego lo comento ¿Puedo apuntar? Vale, sí puedo apuntar Por lo menos Uy, como que se recarga algo Ejecuciones Al infringir daño en los demonios Estos se tambeleran Lo cual se indica Con un resalte azul Acércate Y cuando el resalte Se vuelva No me has dado tiempo Leer tío Pero básicamente Caca eso Que gore Toma Como mala tío ¿Y si hago esto? A ver Que se cargue Vale Hostia Mete como un tiraco Ahí todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Oh Te cojo el arma Te la tomo prestado Oh, la escopeta Ya está La escopeta Oh Tengo una escopeta Piches Rápidamente al arma anterior Uy, sí Que la pasa rápido Y A ver Si mantengo pulsado Vale, si mantengo pulsado Pasa esto Venga Mantengo pulsado Y pasa esto Ya está He pasado Uy ¿Qué es eso? Es un bicharraco Muy feo ¿Será fuerte? Toma Toma bicharraco fuerte Venga Lol ¿Cuántos hay aquí? Morir Eh, que me ha pegado Eh, eso es un Vale, sí Es un barril explosivo ¿Esto qué es? Oh Le arranca el corazón A una boca Vale Vale, perfecto Eh, eh Eh, son más de estos Pero si son un montón No se supone que estos Eran bichos fuertes Vale Vale, ya me acuerdo Vale, ya sé Que bichos son No me acuerdo ahora Del nombre Pero sé que bichos son ¿Quién no sabe Que bichos son estos? Que haya jugado DOOM ¿Quién no lo sabe? Lo hiciste Estos capelotas Aunque eran marrones En DOOM Y esto Bueno, ahora son rojos No lo más Hay que renovarse La escopeta aquí No es de largo alcance No como en los otros Que estuvieras Donde estuvieras Uff Casi Muere Sí, 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 sí Perfecto Toma Toma Vete A la puta Perfecto Oh Dios Dale ¿Quién no hace Dispararme? ¿Dónde estás? Ahí estás Muere Madre mía ¿Qué te crees tú Que me puedes hacer daño Y salirte ahí Y irte a las rasitas? Descubre la causa Vense Moniaca eliminada Bien Bien Se puede hacer esto Lo cual se agradece Mucho en los juegos Sí, sí Queremos Que esté este tío De nuevo Quiero dejar que abandone Este lugar Y a estropear ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo a estropearlo? ¿Qué va, tío? Yo, yo Yo soy el boss Yo voy a Estoy dispuesto a asumir La primera responsabilidad De los horribles sucesos De las últimas Cuatro horas Pero debes comprender Nuestro interés Es que suelta O el tránsito De beneficiar A la humanidad De la humanidad De la humanidad Un obstaculado Que hemos perdido Mira qué guapo Es que mira qué guapo Esto Mira Ni no 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 Vale, ya Stop Casi me caigo Tengo que saltar ahí ¿Dónde voy? Ah, verdad Que soy Doom Yo puedo saltar Y no hacerme daño Chaval Toma, castaña Soy el amo ¿Verdad? Exacto Tengo 100 de vida Obvio Saltito Doom Eso No le importa nada Otro saltito No pasa nada Con 360 incluido Salda Que bicho Asqueroso Basura Este es nuevo También muere Toma El tito Doom No se le resiste nada Bueno, esto sí Lo controla un manco Pero bueno Listo, uno Toma Toma No tiene la sensibilidad Que me gusta Me gustaría más sensibilidad Un poquito más Eh, eh Tira para allá No huyas Esto es corpetal Toma Toma Porro Muérense Pau Que gore tío Me encanta Esto es lo que quería ver yo En el nuevo Doom Era miedo Que la cagan a Como en el 3 Digamos las cosas Como son La cagaron un poquito Pero bueno No pasa nada Tengo armadura Eh Alguien me está disparando Y no sé quién es Quita de mi camino Soy el tito Doom Hostia Se me planta uno gordo adelante Eh Me voy a atar con la pistola ¿Qué está haciendo tío? ¿Loli eso? Eso no está permitido Usas hacks Puto Muere Que gore tío El juego Me encanta Es algo que amo De Doom Lo gore Quiero pasar Déjame pasar ¿Qué me dispara? Tú Muere Porra Y este de aquí No Eres ¿Y este de otro? No me lances esas cosas No Caca Perfecto Por si tú me Tiene una jugabilidad Muy fluida Eh Y va rápido Va rapidísimo El tío va No tiene tecla de correr Porque creo que no La necesidad Vale bien Se me ha abierto esto What is this? I don't know Vale Eh ¿Qué es esto? Vale Necesitamos Solo acceso azul Esto supongo que serán las llaves ¿Y por aquí qué hay? Eh Stop ¿Qué es esto? Vale Vale Un Tito muerto ¿Qué es por aquí? Vale ¿Nos lleva a la zona del tío muerto? Exacto Aquí está Vale Eso Vale Es el pase azul Es el acceso azul Bueno pase Da igual Vale Podemos venir por aquí Podemos ir por aquí Toma Aquí se lo he conseguido Si es que madre mía Espérate Espérate Voy a ser en plan sniper Espero que se cargue Y hago Pau Pau Si lo ha matado Vale Pau Le he volado la cabeza Que dices Que si les das en la cabeza explota Toma ya chaval Que buen juego tío Que eres tú A ver si le Pum Vale bien Genial Muere Patata Muere patata Vale Voy a ir por aquí arriba antes Porque son muy lentos Perdón Bueno no voy a matarlos Que carajo Venir con papi Toma Jeroma Pastilla En serio En serio Lo acabo de meter Vale Creía que lo había metido Ostia Que bueno tío Creía que lo había metido Dentro de la pared Que es esto What is this Vale vale Aquí muchos Hay muchos Espérate 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 Pum Toma ya chaval Que vienes tú aquí Esqueroso Basura No Au Putito More More tú también O La puta ¿Dónde estáis? Venid Venid Piquitos Mirami ¿Qué es esto? Granada A ver ¿Para qué sirve la granada? L1 para ser un objeto de equipo Si dispones de él Vale Vale Vamos Que puedo usar la neigas ahora Oh yeah ¿Con este? No A ver Con el otro Supongo No voy a clicar No voy a ser tan especial De hacer Y mandar la granada Tomar viento Mola mucho Porque Micro por favor Ponte así Vale Gracias Porque mola mucho Porque estamos en Marte Y de verdad se siente Como si estuvieras en Marte ¿Sabes? Porque por el polvo Y eso ¿Vale? Se lo han currado mucho ¿Qué pasas tú aquí? Vale Muy bien Mira que hejos A todos así Toma Por porro A la puta Bien Perfecto Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es Aisho? Dato de mapas Automapa Muestra el automapa Los desafíos de misión ¿Qué es esto? ¿Lol y esto? ¿Lol? ¿Veo todo el mapa ahora? ¿Qué hago? Es con esto ¿No? Con el Sí Con el pan y táctil Hostia como mola esto eh Así que se quita el título durante tanto tan vale tengo que ver para que entonces para mí aquí y bajar y lo que era de la derecha venga qué es esto nos sacamos el corazón No, vale, dejamos un chip Eh, ¿qué es esto? Traje de Predator Eh, ¿puedo? Sistema de equipo Vale Escaneo de zona Aumentar la capacidad De los sistemas Vale, pues voy a ahorrar Vale, y ahora por aquí Llega Vale, creo que no he llegado Pero por alguna magia En realidad si he llegado No sé, no, no, no ¿Qué es esto? Muere Muere ¿No puedo matar? Bueno, ¿qué es esto? A ver Ráfaga cargada No, no, no Dispensión menor Y el disparo El disparo explosivo A ver, para tirar ¿Qué disparo explosivo? Petardazo Pues ya está Comprar Pau Dámelo Aparta Toma Y ya está Comprar Eso se nipide Más que comprar Es robar, tío Pero bueno A puta Vamos a ir por aquí Vamos a coger cositas ¿Qué hay por aquí? ¿Por qué hay ahora? Vale, hay un tío ahí Toma Tengo que esperar A que esos rojos Se vayan Voy a ir con la pistola Mejor Voy a matar a estos Toma Ahí sí que lo he matado Muere Muere Vale Pensaba que lo iba a matar En plan Pisándolo Si saltaba Pero parece que no Toma Me la voy a cambiar A la escopeta Toma Hostia tío Es que es muy gore Este juego Me encanta Este Doom Parece que no tiene secretos No Muere Patata Voy por aquí Se va por aquí Vale, se va por aquí Me ha tomado esto Flipado A ver 360 Ha sido un 360 corto ¿Vale? Muere A tomar por salón Toma Chaval Muérete Carajo Muérete Arrodíllate Oh dios Vale No tengo munición Tengo que matar con la pistola Ahora Obligatoriamente Toma Muere Ah bien Ahora le pisó Vale Ahora sí Ahora sí Con eso nos entendemos Toma Basuritas Mónense Así el cargador En la cabeza Chaval Son súper duros Buah Eso no Tengo Sí vale Sí vale Tengo cinco Tengo una granada Tomen granada Ahí he matado unos cuantos Sí, yo he matado unos cuantos Madre mía Muere patata Perfecto Tú también Tú también muere Tú también Muere Muere He dicho Toma Chaval No subes tú Bueno, sí subes Acaso que no vives Estoy Entre líos Estoy un poquito Estoy un poquito liado Porque hay tanto Bicho ahora Que creo que muero Puedo morir Perfectamente Perfecto Muere Siempre que los mato Con ejecución Dropeo vida Eso me viene genial Tú también Muere Patata ¿Dónde está el tío? Oh, armadura ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí hay algo? ¿Hay algún secreto? No, no hay ningún secreto Tú A la puta Muere Oh, Dios ¡Pum! Le piso el cabolo, chaval Ahí estamos Ahí estamos Venga ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi casa? ¿Quién eres Y qué haces en mi casa? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? No sé ¿Qué soy yo? ¿Para dónde tengo que ir? Para aquí Para aquí Venga Ábrete Ya somos Venga ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Hay más puertas Dentro de una puerta Y otra puerta ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Like Por este holograma Titi ¿Qué es esto? Pulso Salida ¡Eh! ¡Me pasé el primer nivel! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Primer nivel Pasa ahí Cochaval! ¿Qué os parece? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No es malo! Vale Nos hemos pasado el primer El primero ¿Vale? ¡Mira! ¡Sí que hay secretos! Ahí pone dos secretos ¿Vale? ¡No es malo! ¡No es malo! ¿Vale? ¡No es malo! Bueno Aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Aquí lo vamos a dejar En este capítulo ¿Vale? Porque llevo Veinticinco minutos Clavando ya Vale Bueno Espero que os haya gustado Si os haya gustado Denle like Suscribiros Favoritos Comenten Compartan Y nos vemos En el próximo video ¡Chao, chao pescado! ¡No es malo!